Sí, ¿cuál es la cuestión de privilegio? ¿Quién la plantea? Usted está planteando la cuestión de privilegio, adelante. Gracias, Presidente. Mire, no se sabe ni por dónde empezar con esto, primero con la metodología. Dijimos que primero era el debate en general y después hacían las cuestiones que tuvieran que plantear en particular. Primer tema, procedimiento y reglamento. Presidente, ya estaba consentido, usted no sé por qué ahora cambió la metodología. Mire, despacharon tan rápido el viernes pasado, en esa convocatoria de menos de 24 horas, dieron tantas explicaciones, supuestas explicaciones sostenidas desde lo técnico, desde lo jurídico y desde lo económico, que hoy no se entiende, o mejor dicho, se les cae en la careta, en las condiciones en las que llegan al recinto, Presidente, vergonzoso, como dice alguna diputada, colega, escandaloso. Esta ley tiene cuatro artículos dispositivos y acá modifican los cuatro. ¿Cuál es la ley que quieren someter a consideración en este tema? Cuatro artículos tienen, no se respeta un punto y una coma del dictamen, es absolutamente otro proyecto, que para colmo de males, se discutió entre gallos y medianoche, en menos de 24 horas hicieron la convocatoria, por vergüenza, por vergüenza, tendrían que frenar este escándalo, Presidente, ¿cómo puede ser que usted llame para que vayamos casi a domicilio a buscar la copia que pretende entregarnos hoy a las 4 o 5 de la mañana? No tienen vergüenza, están votando y arrebatando 65.000 millones de pesos a los porteños y lo hacen de la peor manera, Presidente, es absolutamente vergonzoso, cuatro artículos tienen este proyecto dispositivo y después se llenan la boca hablando tanto al Presidente de asuntos constitucionales que ni siquiera lo podía explicar, se ve que no se solidarizaron con él o no se querían hacer cargo. Toda la ley, los cuatro artículos modificados de cabo a rabo, es escandaloso y no podemos seguir así, Presidente, por cordura, por la envergadura de los temas que estamos tratando, por respeto al federalismo que ustedes invocan, por respeto a los derechos de los ciudadanos, los porteños, pero también el del resto de las provincias. Recapaciten, así no se puede seguir, no podemos ir a pie a su recinto a tener que buscar una copia, es vergonzoso, recapaciten, no va a resistir ningún análisis, no van a sostener argumentos cuando esto eventualmente se judicialice, recapaciten ahora, no sean parte de un escándalo, no nos sometan y no degraden a este cuerpo a la locura que pretenden realizar. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. La cuestión de privilegio será tirada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.